Gracias a Nanavideos y a Fantasilandia Hoy voy a poder conocer a la mítica e inigualable Monka Que lleva ocho meses en cuarentena Tenía el foco de lugo, ¿no? Oye, mira Parece que entró un periodista Parece que no está Yo creo que es mejor que nos vayamos, chiquillos, si no está Yo creo que hicimos pie con Chatuán ¡Se acabamos bien, tranquilo! Te trajimos comida Te trajimos comida Sabemos que está en cuarentena ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, por hermano, aquí estamos Mira, con toda mi familia, te la presento ¿Cómo la están pasando? Super, hermano, super Saludos, mamita, te amo mucho ¿Qué canal es? ¿Qué canal es? Canal 13, canal 13 Estamos celebrando el cumpleaños de mi bolola ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué mejor invitación te hizo tu bolero que venía a Fantasilandia? Sí A ver, ella me invitó ¿Qué? Yo lo invité, pero... Él sacó el panorama y tú lo pagaste Sí ¿Se confirma la diversión total? Sí, sí, se confirma Se pasa bien, se pasa bien Y... ¡A! ¡Oye, se coló el perro! ¡Se 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 coló el perro! Fantasilandia, la diversión total ¿Con qué capacidad está funcionando Fantasilandia? De gente... ¿Cuántas personas reciben? Están trabajando con el 25% aforo ¿Eres como la profesora que les va enseñando a las personas que mantengan la distancia? Sí, podría decir que sí ¿Qué hacen con los porfiados? ¿Los que no hacen casa? Eh... Les buscamos la buena ¡Ay, ya le buscan! Se le llaman de la monga que... ¿Está en cuarentena la monga? Es cuarentena, correcto Recuerda el uso correcto de tu mascarilla Porque se encuentra Nanuvido Fiscalizando la fila del Rapid River ¿Cuál es tu juego favorito de Fantasilandia? El Boomerang, lejos El mejor ¿La diversión es? Total ¿La diversión cómo ha andado? Estaba espectacular Total Total ¿Qué te parece la diversión acá? Bien, todo bien ¿La diversión es? Fantasilandia ¿La diversión es? Fantasilandia Todos los más grandes De la diversión ¿Qué te parece la diversión acá? Cerró el ojo, graba Lo cual era un suma, weón Ya te lo hizo la cara viebre Puede confirmar que la diversión es total Totalmente buena y segura ¿Ha sido un buen respiro después de tanto tiempo encerrado la cuarentena? Sí, sí Para los niños sobre todo Lo otro es bueno también Que hay menos personas Y se puede acceder a todos los juegos más rápido Te limpian las mesas cada vez que tú estás Se salva una persona Te limpian con el desinfectante Y emocionado volver a atender al público Que eso es lo que nos gusta a nosotros Hay que ser comprometidos con los clientes Siempre atenderlos con una sonrisa Que es lo que nosotros entregamos a los clientes Y siempre dar una buena imagen de Fantasilandia Pero la sonrisa no se ve con la mascarilla Pero usted está feliz No, pero estoy feliz Pero mi ojo se nota sonriendo Aquí podemos ver como el perro Está tirando alcohol gel Cuidado con el alcohol gel Sale, sale, sale Sale, sale Sale, sale Está viendo perdón el cachorrito Bobby, muy simpático ¿Cuál es tu nombre de cachorro? ¿Cómo es Sanitiza? ¿Le pasan un líquido especial? Alcohol de mano mezclado con otras cosas Y nosotros tenemos que ir rociándolo Este es uno de los juegos Que más tranquilito es Uno de los más tranquilos ¡No, de acuerdo! ¡Sino mal! ¡Bicho! ¡Con esta cable, bicho! ¡No quiero que me molesten más! ¡No! ¡Fantasilandia, la diversión! ¡No! 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 ¡No!